Ark, pero tan solo tengo tres vidas. En el día de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser viajar hacia el Ártico para ver si podemos tamear algunos de los dinos que están en ese maldito bioma helado. Y además estaremos haciendo algunas carreras por aquí que nos quedan en el bioma oceánico para conseguir cosas como monturas, armas o armadura. Y también, si hay alguna en la nieve y podemos hacerla, pues lo intentaremos. Jorjito, ven aquí, pedazo de drogadicto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántos porros tec te has fumado? ¡Once! Ven conmigo, ahora mismo. Estás completamente castigado. Te voy a poner este gorro para que tengas un par de luces hoy en la cabeza. Porque estás atontado. ¿Me entiendes? Está atontado, miradlo. Está atontadísimo. Espinosita, necesitamos de tus remedios médicos en el día de hoy. Espalda de abanico. ¿Ves este mono? Está drogado. Hay que curarlo. Tú sabrás cómo. Si no lo haces, acabarás en el fondo del mar. Junto a Jorjito. ¿Entendido? Me voy a poner yo también un gorrito de estos que conseguimos en una de las misiones. Y está bastante refachero porque da algo de luz. Jorjito, vente conmigo. En el anterior capítulo, tameamos un arqueotérix, que es el primer arqueotérix que veo. Y en teoría me habéis dicho en los comentarios que sirve para planear. Y creo que come quitina. Otro drogadicto de la quitina. Lo llevamos aquí arriba. Saltamos. Y en teoría planea. No sé si me renta llevarlo en vez de llevar a Jorjito. Es que si lo llevo igual se me cansan un poco los brazos, ¿no? ¿Qué le pasa a mis brazos? ¿Qué le pasa a mi...? Ay, Dios mío, mis brazos. Le vamos a poner de nombre a este pequeño insano. Galletita. Y cada vez que te portes mal, te llevas un galletón. ¿Entendiste, pájaro de mierda? No me vuelvas a gritar. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro listo sauro. Haz un mortal. ¡Vaya mierda! Creo que hay otro por aquí salvaje. Voy a intentar domesticarlo. ¿Hola? ¿Listrosaurio? Os prometo que estaba aquí. Te estabas escondiendo, ¿no, bonito? De mí no se esconde nadie. Ya sabéis, los del sótano. Y también conseguimos tamear un argentavis. Un pájaro culón. Flumoso. Bastante guapo. Le pudimos poner una montura con ayuda de Tudels. Que compramos en su mercado negro algunos de los ingredientes para fabricar. Y de nombre le vamos a poner Añaninion. Pero le vamos a llamar Aña. ¿Veis toda esta base? Parece una chabola. Pero yo creo que es la peor chabola que hemos tenido. O sea, es increíble. No queda nada de espacio. Está todo desordenado. Me está dando un poco de claustrofobia. Con lo cual, seguramente para el próximo capítulo. O para los próximos capítulos. Cambiemos la base del bioma oceánico. Para uno de esos islotes. A los que nos puede llevar Tudels teletransportándonos. Mi idea es intentar hacer una base en cada bioma. Creo que hay cinco biomas, ¿no? Cinco o seis. Creo que cinco. ¿Con quién vamos a hacer la misión de la carrera? ¿Con Peter Parker? ¿O quizás con el megachelón? El megachelón casi no lo hemos utilizado. Vamos a utilizarlo. ¡Mbappé! ¡Adelante! ¿Mbappé? ¡Coño! Ha salido abajo del agua. Muy bien, pequeña tortuga y sana. ¿Cuánta vida me llevas? 24.000. ¿Qué come? ¿Come pescado? Tenemos que alimentarlo, ¿eh? ¿Puedes dejar de gritar, cabezón? Que eres un cabezón, Mbappé. Y empieza a comer pececillos. Que necesitas comer. Estás en los huesos. Y te vas a morir. Y si te mueres, ¿sabes lo que pasa? Que yo también me muero. Y pierdo una de mis vidas y se acaba la serie. Me voy a pegar con otra tortuga. Ven aquí, tortuga culo gordo. No, no. No te vas a escapar. Vas a ser nuestra presa. Igual no le puedo dar de comer a Mbappé a la tortuga. Igual solo come peces. Pero bueno, la mato igual. Que no sé si matarla. Está escapándose, ¿no? Sí, la voy a matar. Ya que estamos, la matamos, ¿no? Y también pillamos un poco de quitina y caparazón y todo eso. Oye, yo estoy andando sin rumbo, literalmente. En teoría tengo que marcar la misión, ¿no? Relámpago nariz de botella. Carrera a toda velocidad para ver quién es más rápido. Ciclones y arrecifes bloqueando el camino. Este es un clásico. Es el relámpago nariz de botella. Me gusta. Qué bien me lo han vendido, cabrón. Rastrear misión. Ah, está cerca, ¿no? Está cerca yendo en un dino rápido. Mil años vamos a tardar contigo, cabeza de melón. Lo siento, tú te vas a quedar de casa móvil. Adiós. Espera. He encontrado la forma de cargarme los árboles de mi isla. Mira, mira. Díselo en Mbappé. Cuidado, no te cargues mi base tampoco. A ver si me voy a cargar mi base. Mira, 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 mira. Mira, a tomar por culo, chaval. Menos. Wow, qué satisfacción, ¿no? Pues te voy a dejar aquí arriba, eh, crack. Sí, sí, te lo has ganado. Muy bien, cabezudo. Muy bien hecho, Mbappé. Ahora está como todo más clean, ¿no? Más bonito. Tú delza, apártate del medio que me estás estropeando las vistas. Vamos a pillar a Aña. Y vamos a pillar también un dino acuático. Muy daño, es una pregunta importante. En los comentarios me podéis responder. En las misiones, da igual qué tipo de misión sea, te dan cosas aleatorias. O, por ejemplo, en las que son de matar bichos, te dan armas y protección. Y en las carreras te dan monturas. Qué bien que te tenemos ahora, Aña. Porque contigo vamos a poder cargar un montón de peso. No como en el patito Juan, que era un mierdas. Una maldita balsa. Eso es lo que es el patito Juan. Y os lo vais a poder comer dentro del poco. Voy a sacar al señor Moby Dick. Nos vamos a las profundidades. Problema, el oxígeno. ¿Qué coño es eso? ¡Un calamar gigante! No sé cómo se tamea, cómo se tamea esa cosa. Tiene pinta de estar muy insano. Vale, relámpago, nariz de botella. Vamos a hacer la misión. Moby Dick, no te muevas. Te quiero un pasivo. En Gamma primero. En Moby Dick, me cago en la verga. No, 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 no. Espera que me están pegando. Me tengo que salir de la carrera. ¿Que me suba a dónde? ¿Al Ictiosaurio? ¡Ay, Dios! Van a matar a Moby Dick. Moby Dick, te quedas pegando hasta aquí. Hermano, voy en un puñetero del fin mientras Moby Dick se pega con alguien. Luego seguramente me deje solo. Me cago en toda la vida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cetáceo! Hermano, cómo la aletea, ¿eh? Mira cómo mueve la cola. ¡Cinco minutos! ¡Cincuenta y cuatro puntos! Pero esto es una maratón, no es una carrera. Lo que le estaba pegando a Moby Dick, ¿qué coño era? ¿Un Anglerfish o qué narices era eso? Tenemos que llamarle de alguna forma al delfín. ¿Cómo lo llamamos? Ambrosio. Dale, Ambrosio. Mueve esa cola. ¡Debajo del mar! ¡Debajo del mar! Estas misiones son solo aptas para esquizofrénicos. ¡Asténganse gente normal! Es que con tantas algas hay algunos puntos que no se ven, tío. Ya me pueden dar buena mierda en esta maldita misión. Último punto, meta. Let's fucking go. Espero que siga Moby Dick ahí porque si no estamos muertos, Moyayos. ¡Sí, sí! Soy lo que tú quieras que sea. Pero Moby Dick va a morir por tu culpa. ¿Entendido? A ver, muérete, pescado estúpido. Pez a bisal, nivel 130. No te vuelvas a acercar. Hay zungleosteos también aquí. Sirven para farmear iron estos. Voy a ir un momento arriba porque así pillo algo de oxígeno. Vale, ya tenemos todo el oxígeno. Vamos a ver qué nos han dado. Montura ascendente de basilosaurio. Muy bien, Moby Dick. Te voy a cambiar la montura. ¿Está preparado? ¡Pero no me tires, imbécil! Guantes del desierto. Hacha de metal ascendente. Pantalones de piel ascendentes. Botas de kiti ascendentes. Una sopa. Que esto va para el sótano. ¡No volvemos para abajo! Nos vamos a hacer la hora en beta. Ojalá hubiera ítems tipo Mario Kart, ¿sabes? Un torpedo, un plátano, una tortuga para tirar. Pregunta. ¿En las misiones te pueden matar? ¿O te pueden matar en algunas misiones y en otras no? Tipo, ¿los dinos salvajes pasan de ti en las misiones? Es que no tengo ni puñetera idea. ¡Ojo, meta! ¡Vamos! Pero ya te estás pegando con otro pez, hermano. ¿Pero tú estás de coña o qué? Voy a hacerlo ya en alfa. Y luego vemos todo lo que nos han dado. En el día de hoy me voy a convertir en David Toretto. Porque la familia es lo primero. Ambrosio, voy a echar de menos tu aleteo insano, la verdad. ¿Cuántos porros te lleva el delfín? No sé, pero va dopado, ¿eh? Ya te lo digo yo. El delfín este va dopadísimo. Último sprint. Un último sprint ahí para la meta. Muy bien. ¿Llegamos? Nada, llegamos de sobra. Somos unos esquizofrénicos, la verdad. Muy bien, muy bien, sí. Eres el número uno en la simulación. Vámonos de aquí ya. Lo sé, Toodles, lo sé. No hace falta que lo digas. David Toretto, siempre puto gana. Nos viene genial comernos alguno de estos patos para conseguir polímero. Yo creo que sí. Lo vamos a pillar para hacer la pistola de Pokeballs. En la esquina del Zawan, Juan, 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 me encontré el Patito Juan. Mira, Patito Juan, ¿cómo me cargo a tus primos? ¿Qué es esto? ¿Gel de pez? ¿Qué hago yo con el gel de pez a bisal? Hemos conseguido un montón de sopas que no sé para qué sirven. Montura ascendente de dientes de sable. Botas de quitina. Cascos de quitina ascendentes. Bolsa de carne para el jaienobón. Yo no sabía que esto existía. ¿Esto para qué sirve? ¿Para ponerle la carne a un jaienodón y que la lleve? Lanzallamas ascendente. Montura de dungliosteos ascendente. Bien. Y bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Vaya, vaya. Parece que algún dino se ha portado mal. Labios. ¡Muévete! Licenciadito. ¿Qué te crees? Que no te iba a pegar cuando tuvies oportunidad. Eres un psicópata. ¡A trabajar! De hecho, hasta conseguimos el lanzarpones. Esto para tamear dinos es mazo útil. Pero tendría que hacer las redes del arpón. Vale. Muyayos, voy a tirar un poco de mierda aquí al mar. Ahí está. Contaminando. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Peter Parker, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Sí. Oye, ¿tú qué comes? ¿Comes carne? No tienes nada de comida. Te vas a morir de hambre. ¿Comes carne? Parece que sí. ¡Qué bien! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Peter, perdón. Peter, perdóname. No quería hacerte daño. Lo siento. Mirad cómo alumbra la luz de Jorjito, ¿eh? ¡Qué locura! Hora de viajar al maldito Ártico. Para ello, vamos a tener que hacernos una armadura de pelaje para no pasar frío. Vamos a fabricación. Hacemos la pistola de Pokeballs. Voy a recoger al labios. Ernesto también te recojo. Sonic. ¿Qué coño haces aquí fuera a estas horas? Ven conmigo. Tenemos todos los recursos para hacer la armadura, menos el pelaje. Y como tan solo se puede conseguir con ciertos animales que seguramente estén en la nieve, vamos a acceder al mercado negro de mi querida Toodles. 25 de pelaje por 65 por Rostec. Me caliento. A comprar. Así, yo creo que bien. Guantes, botas y pechera. Aunque la fabrique toda, voy a intentar llevar la pechera que llevo ahora mismo, que es una pechera de antidisturbios y tiene 1137 de armadura de protección. Es una barbaridad. Yo creo que así vamos bastante refacheros, ¿eh? Vaya culito nos hace el traje este, ¿no? Eh, le mandas un saludo a Oliver Gatti. Compra el traje del Rex. Está en el mercado negro. Por cierto, ¿te pareces a Mbappé? ¿Cómo que me parezco a Mbappé? Pero tú estás viendo eso de ahí. Tú eres consciente de lo que estás diciendo. Te meto un latigazo que te arranco la cabeza. Jorjito, pequeño esquizofrénico, estás preparado. Tú vas a ser la luz que guíe mi camino. Pero te quiero atento. No drogado, como siempre. Ya sabéis cómo funciona esto. Si el listrosaurio da un mortal hacia atrás, vamos a tener suerte. Si no, puede que moramos. Ok. Toodles, me vas a llevar al Ártico. Zona norte. Toodles, mándame en una zona buena, por favor. No seas mala. No seas mala, Toodles, por favor. ¿Vale? Tiro al Argentavis y volamos. ¡No! No me toques los huevos. Mierda. Métele transportado con todos mis puñeteros dinos. Soy realmente imbécil. He traído sin querer al Peter, a Zulejo. ¿Quién más? Al listrosaurio imbécil, a Galletita. Madre de Dios. Qué tonto soy, tío. Estoy un poco desconcertado. No sé dónde me hallo ahora mismo. Espera, estoy viendo ya un Gigantopithecus y un Canguro. Creo que podemos tamear ya al mono. Vamos a dividir las vallas. Nos las equipamos en el último slot. Y voy a perseguirlo. Vamos a tener un esclavo monito. Silencio. Jorjito. Apaga la linterna. Jorjito, no quiero tonterías. Hay osos polares aquí. Cállate la pinche boca. Ven aquí, culo gordo. Vale. Tenemos al mono. No tengo pokeballs. ¿Qué es lo que aparece abajo a la derecha? Donde normalmente aparece lo de si te estás congelando o tienes calor. ¿Qué es esa mierda? Ventisca. ¿Qué es eso? Muyallos, necesitamos un nombre para este bicho en los comentarios. Está bastante guapo. Es azulito y todo. Puedo comprarle cristal a Toodles. Véndeme cristal. Yo creo que con esto ya puedo hacer bastantes. Vende conmigo. Crack. Primer dino tameado. Let's fucking go. Eh, mola bastante la nieve. Es el primer yeti que tameamos. Un mamut. ¿Y qué es eso de allí? Un Argentavis guapísimo. Argentavis X. ¿Desde cuándo existe esto? Yo no lo sabía. Hay caballos también. Tengo que intentar tamearlo. Eso es un pequeño Juan. Juan helado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Argentavis X. No, el caballo está escapando. El problema es cómo nos calce el tericino. Como nos pille el teri, nos arranca los sesos. Vale, vamos a intentar montarnos encima del caballo. ¿Ok? ¿Vale? Vamos, lo tenemos. Let's fucking go. Tenemos caballo congelado. Un buen nombre para este pequeño Juan congelado. En los comentarios. ¿Qué coño es esa estructura? Una estación de esquivu, yayos. Nos vamos de excursión. Necesitan autorización firmada. La quiero en los comentarios también. ¿Hay alguna zona que sea como de hielo y haya algún iglú o algo del estilo? ¡Qué guapo! Con un agujerito. ¿Te puede meter por ahí? ¡Una nutria! Pero hay un montón de nutrias aquí, muyayos. Es el paraíso de las nutrias. Aquí tiene que haber peces. ¿Hola? ¿Peces? Qué mal rollo. Guay, imagínate quedarte aquí atrapado, chaval. Me muero, me muero de frío, me muero de frío, me muero de frío. ¿Qué es esto? Una misión de pesca. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mierda, un tericino y un oso. ¿En serio tiene que haber tericiosos aquí también? ¡Buah, me encanta esta nutria, chaval! ¡Quiero esta! ¡Parece un mapache! ¿Pero cuántos sois aquí? Aquí hay más de uno. ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis? No sé si a meses. Vamos a probar la misión en gama. A ver qué pescamos. Oye, no me pueden pegar mientras pesco, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Paso, paso, paso. Si ha empezado la misión, quiere decir que a lo mejor ahora hay pececitos. Aquí hay un pez. ¡Oh! ¡Buena, papá! Muy buena, niño. Venga. Pescadillo. Arrastramos el cuerpo. Y se lo vamos a llevar a la nutria mapache. ¡Me cago en todo! ¿Quieres salir del agua, bicho? ¿Es esa de ahí? Sí, ¿no? Bien. Nivel 60. Nutria X. Toma. Let's fucking go. Quédate quieta, pequeñita. Muchachos. Tenemos una fucking nutria X. ¡No, hombre! Para este mapache insano esquizofrénico. Rabioso. En los comentarios. ¡Jorgito! Te vas a la pokeball, crack. Vende conmigo. Así me protegerás del frío. ¡Qué esquizofrénicos me gusta! ¿Qué quieres? No te voy a pagar nada. Estoy aquí de paso. ¿Y mi pájaro? ¿Estoy ciego o ha desaparecido? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ay, Dios mío. ¿Cómo subo yo ahí para llamarlo? Ven aquí, tremendo imbécil. Ven, que te van a matar. La madre que te rechingó. Eres bien estúpido. Vamos, imbécil. Mira este reno insano. Esos son microraptors. Miradlo. Microraptors. Daedones, dientes de sable. Me gusta esta zona. ¿Desde cuándo hay microraptors en la nieve, chat? Yutiranus mapache. ¿Cómo mola este mapa, tío? Aprovechando que hemos podido rescatar a este pájaro estúpido. Saluden a los malditos insanos de YouTube. Intentamos tamear un tericino. Sí, ¿no? ¿Cómo vamos a morir, eh? Madre mía. ¿Habéis estado vidas? Las vamos a echar de menos. Intentamos tamear a este, en realidad. Yo creo que podría estar muy bien porque el men es nivel 85. Le voy a meter un flechazo en toda la cabeza y me esquiva. Me cago en el ultra instinto. ¡Ojo! Espectacular. En todas las nalgas. Y ahora me subo a la montaña, ¿no? Y desde aquí arriba le metemos. No sé cuántas flechas necesitaríamos. ¿A dónde vas, amigo? Vale, tenemos que acercarnos a él. Os voy a demostrar cómo se hace. La moridura, ¿no? Viene a por mí. ¿Pero qué le pasa a este pollo? ¡Ojo! Dormido. Vaya tiraco, ¿no? Toma, plumero. Te voy a dar la mitad de esto. Aña, última vez que te aviso. No me toques los huevos. Sabes lo que pasará, si no, ¿verdad? ¡Te parto el lomo! ¿Qué hace este caballo? ¿A dónde te...? ¿Qué haces pisando a mi pájaro? ¡Eh! Tío, ¿sabéis lo que podemos intentar hacer? Alguna carrera aquí en la nieve. Carrera de rino 500. Y slalom de sable. ¡Oh! Hermano, me había olvidado por completo del tericino, ¿eh? Se me ha ido la olla. Ya está despierto. Bueno, pues nombre para el tericino mapache. En los comentarios. Tío, ¿podemos aprovechar estos últimos 20 segundos para intentar pillar un pececillo y dárselo alguna nutria? Mira, allí veo uno. Le voy a tirar una flecha narcótica, ¿eh? Me la he pelado. ¿Estaban tímidos los peces hoy? ¿Tímidos? ¿Tímidos? ¡Tímidos tus muertos! ¡Si lo has hecho desaparecer! ¿Cómo se puede ser tan pringado? Vamos a hacer esta carrera. El slalom de sable. Pero si hay que ir arriba del todo la montaña. Nos vamos a partir las piernas. Un dodo de la nieve. El dodosito pie grande. No habéis visto nada. No habéis visto nada, ¿entendido? ¿Habéis visto algo? No, ¿verdad? No habéis visto nada. ¡Que no saquéis fotos! ¿Qué estáis haciendo? Como sacan esas fotos a la luz. Preparaos. Vamos a intentar hacer la misión en gamba primero. ¿A dónde me subo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, al dientes de sable. ¡Qué guapo! Parece Tailoon. El de Kung Fu Panda. Tres, dos, uno. Montaña abajo. A partirnos las piernas. Corre, 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 gordo. Ahí os quedáis, pendejos. Hay una avalancha encima de mí. Cuidado, 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 cuidado. Equivo, esquivo. Hostia. ¿Nos metemos por una cueva? No veo. No veo. ¡Meta! ¡Meta! ¡Let's go! ¡Mírate, eres el primero en el marcador! ¡Ahhh! Así es como se hace. Botas de desierto ascendentes. Y montura de parasaurio ascendente. Voy a hacerla en beta. Dos, uno. ¡Déselo, Toodles! Vaya salida de mierda, la verdad. Brutal, brutal, brutal. Increíble, increíble. Qué tonto eres, Tailoon. ¿Cómo ha cambiado el tour de Francia este año, no? Están agotados. No, estoy agotado. ¡Quiero más! ¿Qué? ¿Cómo? Camiseta de radiación ascendente. ¡Mando pistolas! Ascendentes y fusil de asalto. ¿Te interesa una carrera sobreviviente? Sí. David Toretto nunca se riende. ¿Qué es la mierda que llevo arriba? Por cierto. ¿Estoy en los coches de choque o qué? ¿Por qué llevo un aparato? Hostia, hermano, me ha caído la avalancha encima. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Aparta, mono! ¡Aparta, mono! ¡Pim, pim, 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 pim. Me quedan dos puntos. Lo conseguimos. ¡Eso es, pequeño! ¡La meta, la meta, la meta, la meta! Adiós, adiós, adiós. ¿A dónde va? Dímelo, dímelo. ¡Eres el primero en el marcador! Lo sé. Tanque de oxígeno ascendente. Y rifle ascendente. Y guantes de radiación ascendentes. ¿Cómo nos ha compensado hacer esta carrera? ¿Cómo nos ha compensado, muyayos? Voy a pillar este error un momento. Así conseguimos un poquito de porrostec. Ese fallo técnico debe servir como advertencia. ¿Tiene garantía, Tudel? Se la gastó hace un mes. Me cago en la puta. Siempre me pasa lo mismo, tío. ¿Qué es eso? Para nada es el dodo que matamos antes. Muyayos. Para nada. Para nada. ¿Hasta dónde ha llegado, hermano? Chat, ¿dónde hay Ferox? Sigue el río congelado. Vale, es hacia arriba. Donde estaba el Yutiranus, ¿no? Es esta cueva, ¿verdad? Ferox, ¿dónde estáis? ¿Pero qué coño es esto? La tierra hueca. ¿Dónde estáis, pequeños monos asquerosos? Muyayos, llamen a los Ferox con la campanita. Pequeños monos brazudos, ¿dónde estáis? Se van porque eres feo. Ven aquí, dímelo a la cara. Vamos a hacer un intercambio. Tengo porrostec que intercambiar. Quiero que me des uno de elemento. Vamos llamando a los drogadictos del elemento. Gran rey Ferox, tráenos a tus esbirros para que podamos tamialos. Tengo elemento y no dudaré en utilizarlo. Reinicia el juego. ¿Vosotros queréis que sea eso? Qué susto, coño. Ah, ah. Mirad lo que hay ahora en la cueva. No, no. Hostia, la nutria. Uy, uy, uy. Sale un Ferox de la cueva. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Ay, le he dado sin querer el elemento. Le he dado sin querer el elemento. Me cago en mi vida. Se está pegando con un oso. Lo van a matar. Van a matar al Ferox. Ahí va mi elemento a la mierda. Dime que eres pringado sin decirme que eres pringado. Misión, extracción de Ferox. Lo tengo. Y lo voy a llevar a la zona del hielo. Tremendo secuestro, chaval. 300.000 de IQ. Vamos a hacer el último baile, amigo. En pista de hielo. Cero presión encima. Vale, men. Pero, ¿quieres pillar el elemento? Lo ha pillado, lo ha pillado. ¿Le mola? Le ha molado. Le ha molado. Se ha puesto mamadísimo. Espera, y ahora me pongo aquí arriba. No puede subir, ¿verdad? No, pues ahora esperamos a que se haga una mierda de vilucha. ¿Estás bien? Pequeño. Estás bien bonito. Me cago en la verga. Se ha comido otro elemento y no está domesticado. Chat, ¿pero cuánto elemento le tengo que dar a este payaso? Ah, coño. Está persiguiendo un caballo. Adiós, el caballo. Adiós. ¿Cómo salta el caballo? Pero, pequeñín, lo va a matar el rinoceronte. Tengo que ayudarlo. Lo han cestado, ¿eh? Lo ha metido dentro. ¿Dónde se ha metido el esquizofrénico este? Está abajo. 33%. Se va a ahogar, ¿eh? Se va a ahogar el men. ¿Qué haces? ¿Esto se ahoga? Tengo que intentar sacarlo de ahí, ¿eh? Vale, va a salir, va a salir, va a salir. Espera que no salgo yo. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Muchas gracias, ¿por qué? Abandonen YouTube, abandonen Twitch. Quiero estar solo. ¿Por qué siempre se van los mejores? Me ha robado todo mi elemento y se ha ahogado. Me cago en tus muertos requemados. ¡Imbécil mono de cuatro brazos! Este también lo quedará para otro maldito capítulo. F en los comentarios por este men.